Hola, esto es Colores en el Viento y dice que va. Esta diva tiene un alma, es un ser. Crees que igual a ti es como el viento y hablas como un gran conocedor. Mas sigue las pizadas de un reclamo y mil sorpresas hallarás alrededor. Escuchaste a un llamo, vamos a la luna azul. Asisto a un lince sobrevivir, o un rinfe a la voz de las montañas. Y colores en el viento descubrir, y colores en el viento descubrir. Corramos por veredas en el bosque, probemos de sus puntos el sabor. Desclare que riquezas que no dejan, sin pensar por un instante en su valor. Hermanos son el río y la lluvia, amigos son a todos como ves. Y vivos muy felices tan unidos, en un ciclo fraternal que eterno eres. Cuán alto el árbol será, si lo cortas hoy nunca se sabrá. Me oirás a un llamo, vamos a la luna azul. Se ha arrancado buena nuestra piel, o no tenemos que cantar con las montañas. Y colores en el viento descubrir. Si no entiendes que hay aquí, solo es tierra para ti, y colores en el viento descubrir. Eso es Tejauría, que llama colores en el viento, de la película Pocahontas. Nos andamos viendo pronto, cuídense. Bye, born. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.